hola banda cómo están muy buenas tardes bueno acabo de salir ahorita de lo que es la empresa y obviamente pues hicimos otro vídeo pero después de la visita a esta empresa me quedaron algunas reflexiones porque es una empresa nueva parece obviamente de algunas cosas de seguridad no todo también aquí es muy importante tomar conciencia para todos nosotros como pues bikers o motociclistas o moteros o como ustedes se denominen es muy importante que nosotros tengamos una buena capacitación y sobre todo que tengamos pues muy en claro de lo que es la protección ustedes saben esto había comentado me dedico a protección civil ya tengo mucho tiempo en esto y bueno hoy me di cuenta que realmente estamos en pañales tal cual el día de hoy al hacer el recorrido detecte algunas anomalías o puntos de desviación de seguridad de acuerdo a las normas del trabajo y sí sí definitivamente hay que hacer un poco de reflexión cuál es la reflexión del día de hoy bueno pues que más que nada todos absolutamente todos debemos de cuidar lo que es nuestra seguridad utilizar nuestros equipos de protección personal utilizar los medios y los mecanismos que nos proveen la maquinaria y equipo para salvaguardar la integridad física de uno mismo de los trabajadores o los compañeros porque esta reflexión bueno porque platicando con el médico me contó por ahí algunas situaciones que son comunes en todas las empresas todas las empresas actualmente en méxico ya se están preocupando por la seguridad industrial se están preocupando por dar de capacitación a su gente sin embargo pues seguimos con las mismas ideologías de que pues para qué contratar un seguro de vida para que asegurar a los trabajadores obviamente no es el caso de esta empresa pero pues platicando con aquí el doctor de la empresa llegamos a algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes cuáles son esas conclusiones pues primero que nada que es necesario que todos nosotros dependiendo de trabajo que realicemos ya sea que seamos obreros o seamos empleados de confianza o somos patrones profesionistas independientes o que prestemos servicios generales en cualquiera de las ramas industriales o servicios de oficina o administrativos contables etcétera todos 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 tenemos que tener una capacitación para saber qué hacer en caso de algún sismo en caso de un incendio en caso de alguna emergencia médica dentro del área de trabajo o en nuestras casas obviamente pues es muy importante tener esta capacitación tan importante como el contar pues con algo tan sencillo y tan simple como un extintor en casa yo sé que algunos de ustedes deben de tener los extintores allí en casa algunos han de tener algunos medios para sofocar incendios algunos otros han de tener un botiquín un botiquín de primeros auxilios algunos otros deben de tener pues alguna capacitación ya sea en el trabajo o individual no que uno por propio interés haya tomado porque es importante esto de protección civil bueno porque somos un pueblo que vivimos en una zona en todo el país obviamente hablando de protección civil nuestro país se divide en diferentes zonas geográficas donde existen algo que se llama agentes perturbadores entonces cada uno de nosotros tenemos un riesgo inminente en el lugar donde vivimos obviamente este riesgo pues depende de la actividad económica que hay en nuestra ciudad depende del tipo de cultura que hay en la ciudad y es básicamente depende también de los sistemas climáticos en los que vivamos no les voy a dar una clase de protección civil verdad porque no es el objetivo de este vídeo pero sí hacer la reflexión de que necesitamos estar preparados yo vivo en un estado donde somos un estado que sufrimos sismos y sufrimos de lo que son las opciones volcánicas ok entonces si nosotros no estamos preparados y no contamos con un plan de emergencia un plan de contingencia que nos ayude que nos diga qué hacer en caso de algunas eventualidades pues estamos fritos muy importante tener la conciencia de que todos al momento de que sufrimos o suframos algún incidente debemos estar preparados no es cualquier cosa el enfrentar un sismo un incendio o una erupción volcánica que cuando menos aquí en puebla las cenizas del volcán popocatépetl pues nos afectan qué reflexión también me viene ahorita de mente es que pues ya relacionado con lo que es esto de andar en moto también puse a reflexionar qué tan prudentes o qué tan imprudentes somos al andar rodando por las ciudades o por nuestras carreteras yo aquí por ejemplo pues voy a una intersección de una zona industrial en esta intersección pues me voy a subir a lo que es la autopista mexico puebla voy hacia el centro de la ciudad de puebla y paso por varios municipios sin embargo aunque yo vaya con todo lo que es las precauciones debidas con mi equipo de protección personal que es el casco guantes chamarra etcétera botas x no sé o sea siempre debemos estar alerta porque platicando hace rato como comentaba con el doctor estamos comentando algunos accidentes que se dan en esta carretera sobre todo esos automovilistas que van bien en su carril van pues alertas pero como es una zona industrial donde hay mucho transportista normalmente estos transportistas tienen un horario de trabajo y este horario de trabajo pues les hace cansarse sufrir de amor sin que los estragos de los viajes van bien en la misma carretera representa un peligro por el tráfico y es increíble que hay de traders lo mencionaba en el otro vídeo esta carretera es la más llena de traders me atrevo a decir que del centro a la república mexicana alguna vez en un curso que di en capufe ellos me mencionaban que es la carretera más peligrosa del centro de la república por la cantidad de vehículos con materiales peligrosos con insumos con materiales que son materia prima para la industria automotriz con el auto tanques que llevan gas diésel o gasolina así como es el paso obligado de todas las ciudades del sureste hacia la ciudad de méxico eso aunado a nuestra desvena de las carreteras que las tenemos hecho polvo puros hoyos yo creo que son carreteras gruyere bueno todo esto no se debe al índice de accidentabilidad que tenemos en esta carretera entonces tanto como protección civil para tener un pues un programa de actuación dentro dentro de las empresas nosotros como motociclistas también deberíamos de tener no se se me ocurre un cuadernillo de emergencia en nuestro en nuestra maleta o portabulto como ustedes quieran llamar o dentro de la chaqueta en el cual pues tengamos información personal no el nombre completo tipo de sangre a quien llamar en caso de accidente una dirección donde puedan localizar algún pariente que sepamos que ahí están no sé algo hemos visto a través de muchos vídeos y muchos blogs pues accidentes no donde pues algunos de nuestros hermanos bikers que también son motoblogueros se bajan a ayudar aquí en el caso de pozos que pozos ahí varias veces ha ayudado sobre dos ruedas pero también es importante que nosotros pues sepamos darnos ahora sí que una ayudadita nosotros mismos como pues precisamente así no se me ocurre una libretita un papel una credencial o una perrera como cuando somos militares que traemos este ahí nuestras placas con nuestros datos personales no sé algo algo que registre sobre todo puedes tener el seguro la motocicleta en caso de algún accidente nos puede adivinar traer no sé este un pequeño botiquín de primeros auxilios aquí en nuestra moto algo que no estorbe digo si traemos siempre bueno eso creo que todo el mundo trae herramienta porque no traer algo algo que nos pueda servir como digo usar mis guantes usar correctamente los guantes o saber cómo se utiliza cada una de las partes de nuestra chamarra o nuestro pantalón de motociclista las botas adecuadas no sé se me ocurren varias cosas bueno esta reflexión como repito otra vez pues va en función de que nos cuidemos siempre siempre tenemos que tener la seguridad de que en caso de algún accidente pues vamos a a tener con qué responder no con que salvaguardamos en realidad no no por el hecho de usar algunos guantes que no son los adecuados podamos lesionarnos la piel de las manos o por el hecho de querer porque lo he visto quiere utilizar el teléfono algunos de nuestros amigos les cortan pues literalmente la punta del dedo índice para poder manipular el teléfono pero bueno son varias cosas no que se me ocurren ahorita en esta reflexión otra de las cosas también es que cuando menos en la ciudad de Puebla el índice de accidentes en motociclistas pues es bajo hasta ahorita verdad todavía medio no respetan sin embargo no falta quien pueda hacer una tontería o algo no sé hay que ver hay que checar ahí nuestros demás amigos motociclistas como como los tratan también hacer una red aquí en la ciudad de Puebla una red biker como está en otros estados donde nos comuniquemos donde tengamos el downclub porque ahí ya es la función de cada quien pero sí algo donde podamos informarnos sobre accidentes o sobre baches o manifestaciones o tráfico no sé x algo que nos ayude a todos motociclistas en Puebla a tener alguna información certera en caso de que suceda algún accidente incluso también podremos compartir no sé como existen en algunas otras plataformas pues los talleres que son confiables porque hijo de hay cada maestro mecánico de motos que es bien rata pero bueno aquí afortunadamente pues no yo bueno yo le hago de servicio a mi moto pero los que conozco hasta la fecha son honrados a ver déjenme acomodar esta cosa se acuerdan que me rompieron mi mi foco bueno ahí también me rompieron el soporte de parabrisas bien seguro no se mueve pero bueno hay que ver como que me dio la impresión de que se movió no sé pero bueno va bien como les decía hay que tener este algo donde pues realmente nos podamos apoyar donde no sé tener una línea biker vamos a llamar de así no sé se me ocurre son son ideas que vengo pensando yo realmente después de salir de esta revisión que hice sí 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 me movió el tapete por las las cosas que platicamos ahí el doctor de segurista y yo obviamente no se las puedo contar pero bueno si es importante que pues mantengamos la información o la comunicación entre nosotros he estado investigando cuántos clubes realmente hay en puede decir si hay varios hay varios de motociclistas no busco para unirme alguno invitar a algunos más que nada es para saber si existe alguna red donde podamos estar en contacto y converger todos no ya sé que es muy difícil porque entre nosotros mismos nos andamos tirando cojolazos contra ya sea el que trae moto deportiva con el que es repartidor con el que trae este motos de turismo con el que trae una moto 100 o una 150 el que trae de 600 el que trae 1200 es ya saben cuestión de egos pero como buenos mexicanos yo creo que siempre nos unimos en en las malas no y en lugar de estarnos peleando deberíamos hacer algo no sé piensen algo algo nos debería de de unir como motociclistas aquí en la ciudad de puebla y pues bueno no los quiero aburrir más con estas reflexiones yo aquí los dejo voy de camino hacia el centro de la ciudad cuídense chavos nos estamos viendo nos vemos en el siguiente vídeo y piensenla piensenla ah ya me acordé tenemos pendiente una invitación de unos tacos eh así que hay que hacer ese tour de tacos en la noche aquí en la ciudad capital en puebla hasta ahora chavos cuídense nos vemos suscríbanse no se les olvide den like y compartan saludos bye saludos bye saludos saludos